El remate que no va a portería, todavía Naty Maulión recibe, ejecuta con derecha, cántela conmigo. Gol de la América. Naty Maulión aprovechó ese balón en el área, le dejó ir botín derecho, la pone en el fondo, 1 a 0 al minuto 15, está ganando el América. Este es un gol AT&T, ármalo, paga cero pesos por tus apps, y vamos a ver ya la repetición en un balón que quedó ahí peligroso en el área. Había que hacer una primera jugada para tratar de ganar esa pelota, lo hace muy bien Naty, y con su disparo la pone en el fondo, es un gol por la salud, gol que se transforma en cinco ultrasonidos para mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa, y tu DN con gol de Maulión, el América 1, Mazatlán 0. Tu punto de vista del gol, Barifer. Es extraordinario lo que hace Naty Maulión con un balón que queda a la deriva, hace el control con la parte externa de la bota, y después de este, logra el disparo de tres dedos.